El hombre que busca a Dios es como el pez en el agua, sediento de agua. Era ese un tonto pez que en el agua vivía y sediento de ella por la vida iba. Muriendo en su medio la solución, ni para su sed, ni su salvación. Todo esto muestra más que nada lo que a ti te pasa al volverte a pensar. El donde está Dios, cuál es la verdad, alívate, no lo pienses más. Nuestra sed por lo divino está en la creación y no es más que nada el pez en el suelo. Dios es todo y Cristo el camino y los dos se aman en un solo espíritu. Nuestros cinco sentidos, que hoy bombardeados, son el lazo del alma con el mundo a tu lado. Que Dios administre tu fe y tu cordura, que junto con la ciencia serán tu fortuna. Nuestra sed por lo divino está en la creación y no es más que nada el pez en el suelo. Dios es todo y Cristo el camino y los dos se aman en un solo espíritu. Así no serás como el tonto pez, que en el agua vivía y sediento de ella. Por la vida iba, moviendo en su medio la solución ni para su ser, ni su salvación, ni su salvación. Dios. Yo. 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 Gracias por ver el video